Bueno, buenas noches a todos. Estamos arrancando un pelín tarde, pero aquí estamos. ¡Hola! ¡Ponelo a él! ¡Ponelo! ¡Vamos! ¡Ponelo a él! 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 Me pediste que estuvieras y una semana sin verte, una semana sin verte, me pediste que estuvieras y una semana sin verte. Yo pensé que me quedé, me quedé, me quedé. La tiquilla de la muerte, yo pensé que me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. La tiquilla de la muerte, yo pensé que me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Yo pensé que me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me hace falta razón y necesito consejo que te separe de mí, porque te quiero y te quiero. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me quedé, me quedé, me quedé. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me quedé, me quedé. Me quedé, me quedé. Me quedé. Me quedé.